En el mundo entero se sabe que el Islam permite la poligamia, pero quizás pocos saben lo que realmente sucede en algunos países musulmanes y que existen ciertas condiciones que deben cumplirse. En primera, el hombre que tenga más de una esposa debe tratarlas con equidad. Y con equidad no solamente estamos hablando de lo económico, también contempla el lado emocional. Ante los ojos de Dios no está nada bien que prefiera, ame, respete o que pase más tiempo con una esposa y descuide a la otra o a las otras si es el caso. Segundo, el límite de esposas que puede tener un hombre musulmán serían cuatro. En algunos países musulmanes, como es en el caso de Egipto, el hombre debe notificar a su primera esposa para poder tomar a una segunda. De no hacerlo, podría hacerse acreedor a una sanción. En Egipto, casarse se ha vuelto muy difícil. Por costumbre, el hombre debe cubrir grandes cantidades de dinero, desde que se inicia el proceso de compromiso hasta que se casan legalmente. Todo esto se traduce en grandes cantidades que muchos jóvenes hoy en día pueden tardar años, incluso décadas en ahorrar. ¿Y por qué mencionamos todo esto? Pues porque significa que la mayoría a duras penas logran casarse con una, mucho menos podrán con dos, tres o cuatro. Se podría decir que la mayoría de los egipcios no practican realmente la poligamia. Casi todos tienen una esposa y a veces ninguna.